Seguimos llevándoles las noticias en Informa TVX, pero ahora lo hacemos desde el espacio de entrevista, este espacio que busca profundizar sobre temas de la Agenda Nacional. Un importante tema estaremos discutiendo durante los próximos minutos con el rector de la Universidad de El Salvador, Mario Nieto Lobo, sobre los acuerdos y el fortalecimiento de una educación superior en El Salvador. De eso estaremos hablando, teniendo como marco de referencia también la reciente visita de la presidenta chilena a nuestro país, Michel Bachelet, y también la ha acompañado el doctor Ennio Vivaldi Dejar. Él es el rector de la Universidad de Chile y ha firmado un importante convenio con la Universidad Pública de nuestro país. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Yo los invito a que participen a través de las redes sociales, arroba expresa TVX y arroba canal TVX. Ahí hemos dejado algunas preguntas. La principal es que desafío se enfrenta la Universidad Pública Superior en nuestro país. Esperamos sus comentarios. Ahora sí, me da mucho gusto recibirlo en este espacio de entrevista, rector Mario Nieto Lobo. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá en TVX y platicar sobre la agenda de la Universidad de El Salvador. Excelente, rector. Lo primero, la visita de la presidenta chilena, Michel Bachelet, y lo hemos dicho, acompañada del doctor Ennio Vivaldi Dejar, rector de la Universidad de Chile. ¿Qué ha dejado a la Universidad de El Salvador este encuentro, rector? Bien, la visita de la señora presidenta de Chile y el señor rector de la Universidad de Chile para nosotros fue un acontecimiento muy importante. Marca quizás una nueva etapa para la universidad. Nosotros estamos en un esfuerzo para que la internacionalización de la universidad, la regionalización de la universidad pública de este país, esté también en un nivel en el cual pueda tener nexos académicos con muchas universidades regionales, sobre todo de América Latina y de Europa, que en las cuales tenemos mucha relación, y entablar también una cooperación que fomente y fortalezca la educación superior en el país en general. Porque cuando hablamos de la Universidad de El Salvador, no solamente estamos hablando de la universidad pública, sino que también estamos contribuyendo al fortalecimiento de la educación superior en El Salvador. Y ese es uno de los objetivos también que estamos trabajando en el Consejo Nacional de Educación, que también me gustaría platicar sobre eso. Excelente, sí, vamos a hablar de eso, sin duda, el papel de la universidad en el marco de este consejo. ¿Los acuerdos puntuales a los que se llegó con la Universidad de Chile? ¿Nos los comenta, rector? Claro, digamos, la agenda que tenemos con la Universidad de Chile, va en el sentido de fortalecer los posgrados en la Universidad de El Salvador, pero también trabajar la movilidad académica de los docentes que puedan viajar hacia Chile y también traer profesores de la Universidad de Chile hacia nuestro país para fortalecer los pregrados y también fortalecer los posgrados. Además, desarrollar también una agenda en aquellos temas que son de interés común con la Universidad de Chile, la Universidad de El Salvador en temas de investigación, pero que también se enmarquen dentro de los ejes estratégicos que tenemos trazados dentro de la universidad. Es decir, por mencionar algunos, ¿no? El cambio climático, que es un tema que también parte del Ministerio de Medio Ambiente se nos ha encomendado trabajar en la Universidad de El Salvador. Hemos realizado ya un congreso internacional alrededor del cambio climático, pero también el tema de gestión de riesgos. Es decir, hay una cantidad del área de salud, del área misma de educación, son puntos que están tratados en esta carta de intenciones. Excelente. Usted ha dicho que uno de los puntos principales es la movilidad docente. Habla también del intercambio de docentes chilenos hacia El Salvador y de El Salvador hacia Chile. Yo quisiera que usted nos pueda explicar, para que podamos entender la magnitud que tiene la movilización de docentes hacia Chile, cuáles son los principales desafíos que enfrenta la docencia dentro de la Universidad de El Salvador, qué tipo de movilidad y por qué es necesario viajar hacia Chile, Rector. Bien, actualmente en el plan estratégico de la Universidad nosotros hemos detectado la necesidad de formación docente en aquellas áreas, en general en toda la Universidad, pero sobre todo aquellas que vayan fomentando los posgrados y ir preparando cuadros docentes a nivel de maestrías y doctorados que puedan potenciar también la parte pregrado de la Universidad. Y para ello tenemos entonces dentro de nuestro plan, a 10 años, nuestro plan estratégico, aumentar el número de doctores y esto pasa también por un intercambio internacional con universidades como la Universidad de Chile, para que nuestros profesores puedan viajar a estas universidades, sacar sus posgrados, maestrías, aquellos que tienen maestrías pues también estimularlos para que consiguen el doctorado y estos van a regresar a la Universidad de El Salvador a fomentar también el pregrado. O sea, es un esfuerzo que estamos haciendo ahorita dentro de la universidad y estamos siendo apoyados, también debo decirlo, estamos siendo apoyados por el Ministerio de Educación, con el señor Ministro Carlos Canjura, que incluso ya con el Ministerio de Educación hemos iniciado ya un programa de movilidad académica. Hay ya un número creciente de profesores extranjeros que están llegando a la universidad y que hacen unas pasantías, pero que van orientados ya a fomentar algunas áreas específicas de manera que nuestros profesores puedan ir ya preparándose para alcanzar estos grados. Entiendo entonces que el diagnóstico es porque hay una deficiencia dentro de la Universidad de El Salvador respecto a la especialización de los docentes en el área de posgrados. ¿Eso es una realidad en la Universidad de El Salvador? Es una realidad. Actualmente las universidades tienen un buen porcentaje de sus plantas docentes con títulos de doctores, cosa que en el caso de la Universidad de El Salvador no alcanzamos todavía los niveles que tenemos en el caso de la Universidad de Costa Rica, que es un referente para nosotros. ¿Y se tiene el estimado rector del universo de docentes en nivel posgrado? ¿Cuántos de estos, por ejemplo, han alcanzado su nivel de doctorado? ¿Cuánto es su maestría y cuánto es su licenciatura? ¿Por lo menos tiene porcentajes de cómo anda este pulso dentro del nivel posgrado en la Universidad de El Salvador? Bueno, de acuerdo a la Ley de Educación Superior, todos los docentes de la Universidad tienen el grado o deben tener el grado académico de la carrera que imparten. Esto es para el pregrado. ¿Pero eso se cumple en la realidad? Claro, sí, claro. Esa es una exigencia de parte del Ministerio de Educación que se cumple en la Universidad de El Salvador también. Además, en el caso de los posgrados, los profesores de los posgrados también deben tener el grado de la maestría en este caso, o si es un doctorado que se está iniciando o se está trabajando, también debe ser el 100% de los profesores debe tener el grado de doctor. Y esto es precisamente el esfuerzo que estamos haciendo. Pero no tenemos el porcentaje de cuánto de esos docentes realmente están cumpliendo con su nivel doctorado y maestría. En el caso, cuando comparamos la planta docente total de la universidad, en el caso de los doctores, pues no pasamos alrededor ni siquiera del 10% de doctores dentro de la planta total de profesores. En el caso de la maestría podemos andar ya alrededor de un 30-35% de los profesores de la planta total. Ahora, el grado de licenciatura de ingeniería es el 100%, todos. Pero ahora sí queremos nosotros realmente que la Universidad del Salvador se destaque por tener una planta docente con niveles académicos superiores a lo que es el pregrado, nada más, o sea, licenciatura de ingeniería. Queremos tener una planta docente en el cual la maestría y el doctorado realmente sean ya un porcentaje bastante significativo. Excelente. Y por supuesto que esta intención es totalmente legítima y necesaria en el país al ser la institución pública. Rector, ahora, le pregunto algo. Usted decía, son diversas las áreas en las cuales esperamos especializar a nuestros docentes. En esta carta de intenciones se especificó concretamente cuáles son las áreas que a la Universidad del Salvador le interesan especializar a sus docentes, cuánto viajarían, en qué periodo lo harían. ¿Ya se ha establecido esto? En este momento nosotros tenemos ya un primer intercambio de una delegación de la Universidad de Chile que visitó la Universidad del Salvador previa a la visita de la presidenta Bachelet, donde se hizo un diagnóstico de acuerdo a las entrevistas con los decanos de las 12 facultades de la universidad, en qué áreas prioritariamente debemos iniciar entonces la formación docente en el área de maestría y posgrados. Entonces, de esa visita tenemos ya entonces un pequeño diagnóstico. Ese diagnóstico nosotros lo estamos trabajando internamente dentro de la universidad para responderle ahora a la Universidad de Chile las áreas prioritarias para nuestra institución, en las cuales nosotros esperamos que comience ya la movilidad, tanto de profesores nuestros hacia Chile, como también profesores de Chile hacia nuestra universidad. Mencionarle alguna, por ejemplo, hay temas que están relacionados con la gestión de riesgos, que es un tema muy importante para nuestro país, las energías renovables, el área de salud, que también es muy importante, así como también el cambio climático. Excelente. ¿Hay un techo de docentes que podrán estar siendo capacitados por los docentes chilenos o por los profesionales chilenos? No, la verdad es que no tenemos un techo. No tenemos un techo. La única limitación será, digamos, también que nuestros profesores tengan y muestren interés genuino para poder trasladarse hacia Chile o cuando los profesores chilenos se trasladen a nuestro país, el interés de nuestros profesores por participar en esa universidad. Ahora, ¿pero no debería ser una condición que establezca la Universidad de El Salvador la obligatoriedad de que los docentes salvadoreños acudan a Chile a capacitarse? Nosotros estaríamos pensando que la planta docente nuestra, como es bastante, digamos, diversa en cuanto a la edad, tenemos profesores que ya están en la edad de jubilación, por ejemplo, nosotros estaríamos dándole prioridad a aquellos profesores que, de acuerdo a su edad, puedan también todavía iniciar estudios. Movilizarse. Claro. De acuerdo. ¿Compromisos de carácter financiero establecieron con el gobierno de Chile o solo será técnico? No. Únicamente es un acuerdo técnico. No tenemos definido cuánto la Universidad de Chile va a invertir o cuánto nosotros vamos a invertir. Nosotros sí estamos apoyándonos en el programa del Ministerio de Educación que va orientado al fortalecimiento de la Universidad Pública. Y por eso es que yo le he mencionado que es importante conocer los esfuerzos que se están haciendo en el Consejo Nacional de Educación, donde ya tenemos nosotros como Universidad Pública una cantidad de fondos de parte del Ministerio de Educación. Comprometidos. Comprometidos, sí. En este momento son alrededor de medio millón de dólares que son los que están invirtiendo el ministerio para que nuestros profesores puedan realizar ya las movilidades tanto hacia afuera como también profesores de afuera. Es decir, que la movilidad de El Salvador a Chile la paga el Estado salvadoreño. La movilidad la estamos pagando con los recursos propios de la universidad, pero también estamos haciendo uso de una ayuda, un refuerzo que el Ministerio de Educación le está dando a la Universidad de El Salvador. Excelente. Muy bien. Quedan muy claros esos puntos, Rector. Yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay más temas que me gustaría que podamos conversar sobre los desafíos de la Universidad Pública en nuestro país. Hacemos la primera pausa de esta entrevista. Mario Nieto Lobo, Rector de la Universidad de El Salvador, se encuentra con nosotros. Ya regresamos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Mario Nieto Lobo, Rector de la Universidad de El Salvador, se encuentra con nosotros. Estamos hablando sobre los desafíos de la universidad pública en El Salvador y el fortalecimiento de una educación pública, por supuesto, una educación superior universitaria. Rector, usted ya hablaba sobre esta carta de intenciones con la Universidad de Chile, ha hablado de importantes acuerdos de movilidad de docentes salvadoreños hacia Chile y de Chile a El Salvador. Entiendo que contempla también la visita de docentes chilenos al país y en ese sentido me gustaría saber cuál es el objetivo de la visita de los docentes chilenos en El Salvador, qué tipo de acuerdo hay sobre esto, qué tipo de intercambios se desarrollaría en el país. Bueno, cuando tenemos la visita de un profesor extranjero en la Universidad de El Salvador, la ventaja que se tiene es que podemos tener mayor cantidad de docentes nuestros bajo una formación, bajo un solo docente. Entonces, cuando tenemos la visita de un grupo de profesores chilenos en un área determinada, entonces podemos ampliar esa capacitación a muchos profesores de nuestra universidad. Diferente es cuando un profesor nuestro viaja afuera, entonces prácticamente la formación está dirigida hacia esa persona en particular. Entonces, el beneficio de traer una planta docente a la Universidad de El Salvador es que también permite ampliar esa formación en nuestros profesores. Excelente. Rector, entiendo que la movilidad de docentes con otras universidades no es exclusiva de la Universidad de Chile. Ustedes también han suscrito otros acuerdos con universidades alrededor del mundo. Pero, brevemente, para cerrar con este tema, me gustaría saber si usted tiene algún tipo de balance de lo que ha dejado ese tipo de acuerdos con otras universidades alrededor del mundo para nuestra universidad. ¿Hay algún tipo de balance, números ya sobre esto? Bueno, yo le podría ir a mencionar que, claro, con la visita de la presidenta Bachelet al país, el acuerdo que firma la Universidad de El Salvador con la Universidad de Chile toma un realce particular. Pero este tipo de convenios o este tipo de entendimiento con universidades extranjeras, la universidad lo tiene con muchas universidades, sobre todo en Europa, con los programas de Erasmus, es decir, tenemos una cantidad de acuerdos firmados con universidades latinoamericanas también, incluso con universidades centroamericanas a través del SUCA. Pero este programa de movilidad ya inició, no es algo nuevo dentro de la universidad, y tenemos ya también resultados. Tenemos ya varios programas de maestrías que han iniciado en diversas facultades. Yo le pudiera mencionar, por ejemplo, un área muy técnica, que es el área de ingeniería. Yo soy ingeniero civil, por eso le puedo platicar ya con bastante dominio del tema, pero hemos iniciado una maestría en ingeniería estructural, por ejemplo. Una ingeniería estructural que es resultado, precisamente, de la movilidad de profesores de la Escuela de Ingeniería Civil hacia diversas universidades del mundo. Particularmente en el caso de la ingeniería estructural con Japón. Hemos preparado un cuerpo docente fuerte a nivel de doctorado y decirle que estamos ya estudiando la apertura del doctorado de ingeniería címica dentro de la universidad de salud. A partir del aporte de esas capacitaciones docentes en el exterior. De estas movilidades. Estas movilidades realmente garantizan que el nivel académico de la institución sube precisamente porque tenemos ya un cuadro docente de alto nivel. A ver, usted ha hablado que este tipo de acuerdos permiten mejorar la calidad docente de la Universidad de El Salvador. ¿Qué pasa con la revisión de pensum? Hemos dejado preguntas en redes sociales y es un elemento que se reitera. Revisar los pensums de las carreras, nos dicen. ¿Eso es un tema que está en la agenda de la administración de la Universidad de El Salvador, rector? Claro, mire, nosotros estamos trabajando con un modelo educativo que lo hemos trabajado en esta gestión. Y ese modelo educativo exige que las diferentes facultades, las diferentes carreras, las diferentes facultades también trabajen su pensum, como le conocen los estudiantes. Es la malla curricular de cada una de las formaciones en el área pregrado que también es necesario revisarla. Además, aperturar nuevas carreras. No podemos seguir con el mismo catálogo de carreras tradicionales de la universidad, sino que también tenemos que darle oportunidad a nuevos estudiantes que desean incursionar en áreas en las cuales tradicionalmente la Universidad de El Salvador no las ha trabajado. ¿Y qué se hace para eso, rector? Para eso, claro, necesitamos también el apoyo de parte del Estado en reconocernos que la Universidad de El Salvador, para que tenga realmente una posición a nivel de sus pares, a nivel centroamericano, fíjense bien que le hablo a nivel centroamericano, no le hablo a nivel latinoamericano o mundial, pero a nivel centroamericano necesitamos entonces una mejor atención presupuestaria hacia la Universidad de El Salvador. Aperturar una nueva carrera significa incluir nuevos docentes, profesores que estén capacitados para esa nueva carrera, pero también implica inversión en laboratorios cuando son carreras técnicas. Y eso requiere definitivamente una fuerte inversión. Usted ha dicho la importancia que podamos compararnos respecto a las otras universidades públicas de la región. No nos vayamos tan lejos de Centroamérica. Yo quiero saber algo, para retratarlo un poco en esta entrevista, ¿cuánto se está invirtiendo actualmente para la investigación universitaria? ¿Se tiene estimado cuánto se invierte actualmente el Estado salvadoreño en esta área? Para el caso de la Universidad de El Salvador, la inversión que viene presupuestada para investigación ronda los 500 mil dólares. El monto es pequeño cuando comparamos el presupuesto de la institución, que son alrededor de 70 millones de dólares y tenemos 500 mil dólares para investigación, entonces eso nos da idea también que es muy poco. Comparado respecto a otros países, ¿se tiene un estimado de qué representa eso? Yo diría, y voy a aprovechar para decir que el presupuesto de la Universidad de El Salvador con respecto a las universidades centroamericanas anda muy abajo. No, me refiero cuando lo comparamos con el presupuesto nacional de cada uno de estos países centroamericanos. Nosotros andamos con una participación del 1.7% del presupuesto nacional cuando las universidades centroamericanas públicas todas andan ya en el 5 o más por ciento. Entonces, claro, yo le comparo por ejemplo al caso de la Universidad Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras que tiene un presupuesto de 180 millones de dólares. Comparémoslo con los 70 millones de dólares que tenemos actualmente en la universidad. Entonces, ya no me refiero a Costa Rica, Panamá por ejemplo, que son universidades que tienen realmente ya una participación muy significativa. Por supuesto, estamos en la saga respecto a esta... Somos la universidad pública con menor presupuesto en la región. Queda muy claro eso, Rector, y yo quiero hablar de algo porque usted ha dicho que la Universidad de El Salvador está en el marco de los debates dentro del Consejo Nacional de Educación en nuestro país. Un consejo donde el gobierno ha impulsado de manera categórica que quiere aumentar hasta el 6% del Producto Interno Bruto, la inversión en educación al cierre de la gestión. De ese 6% del PIB, ¿cuánto estaría destinado o cuánto ha solicitado a la Universidad de El Salvador que se destine para sus recursos propios? Buena pregunta y qué bueno que lo vamos a poder mencionarlo. Dentro del Consejo Nacional de Educación, la Universidad de El Salvador ha tenido participación a través de su servidor como rector de la universidad. Hemos tenido una mesa técnica particular sobre educación superior y tecnológica. En esta mesa, la conclusión a la que se ha llegado es que es importante que el gobierno retome el caso de la Universidad de El Salvador y fortalezca la universidad pública. Dice que no la mencionan como la Universidad de El Salvador, la mencionan como la universidad pública. En este fortalecimiento se reconoce también que es importante que el fortalecimiento de la universidad pública va a traer como consecuencia que el sistema universitario en general va también a mejorar en el país. Me refiero a las necesidades privadas. Y por primera vez, en un documento oficial que va a ser trasladado a la presidencia de la República, se menciona que la Universidad de El Salvador debe ser reforzada presupuestariamente con un 3% del presupuesto nacional de la nación. ¿Quién ha firmado esto? El Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional ya tiene el documento preparado, en el caso de la educación superior, para trasladarlo al señor presidente de la República. Que asigne el 3% del presupuesto del ministerio. ¿Dónde va la recomendación? Va la recomendación de que se le asigne a la universidad pública el 3% del presupuesto nacional. Actualmente tenemos el 1.7. ¿Cómo ve el avance de este tipo de debate, rector? ¿Cree que es realizado? Muy positivo, muy positivo. Porque el Consejo Nacional de Educación está formado por representaciones de todo ámbito del país. Si le pregunto, ¿cómo ve el debate? ¿Por qué? ¿Qué tan vinculante está viendo la recomendación que haga el Consejo Nacional a la Presidencia de la República para que reoriente desde Hacienda esos fondos? ¿Lo ve posible? ¿Lo ve factible eso? Yo pensaría que si creemos que realmente la Universidad de Salvador acompañe con aquellas políticas que son importantes para el país, es necesario también fortalecerla. Eso es algo que es básico. Yo lo mencionaba en el Consejo Nacional de Educación el otro día, que se escucha y siempre se ha tomado en cuenta que si queremos ver cómo se encuentra un país, hay que ver cómo se encuentra su institución pública, cómo se encuentra su universidad pública. Entonces, creo que la respuesta por sí sola se contesta. Entonces, lo importante de este Consejo es que siendo plural, que siendo representativo de todos los sectores, sí están acordando en el caso de la Universidad Pública, en el caso de la Universidad de Salvador, la necesidad y la importancia de fortalecerla y asignarle un presupuesto adecuado. Sin lugar a dudas que diversos sectores vinculados a la educación reconozcan esto ya es un paso importante, rector. A ver, eso le corresponde al gobierno central, pero hay otras cosas que le corresponden al gobierno de la universidad, la que usted representa, y sobre todo temas que involucran directamente a la demanda del estudiante universitario en el país. En 2014 hubo 23.338 aspirantes a la universidad, solo 9.406 fueron admitidos y 14.132 de esos fueron rechazados. A ver, ¿usted ve necesario la necesidad de revisar, bueno, hemos sido redundantes, ¿ve necesario revisar los mecanismos por los cuales los estudiantes ingresan a la Universidad de El Salvador? ¿Es necesario ser más flexibles para que no queden por fuera la mayoría de los que aspiran? Hay dos situaciones que hay que considerar en el caso de la Universidad de El Salvador que definen el número de estudiantes que es posible admitir. Uno es la planta física, la infraestructura de la universidad y la otra es la planta docente. Cuando conjugamos esas dos fortalezas que tiene la universidad o debilidades que puede tener la universidad, entonces llegamos a establecer un número de estudiantes máximo que podemos atender, que ronda los 10.000 estudiantes. O sea, ese es ya el techo de la universidad. Ese es, digamos que es el techo de la universidad, porque la universidad actualmente tiene cerca de 55.000 estudiantes. Entonces, si cada año hay 23.000 estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad, entonces podemos, bueno, no es tan difícil pensar que es una situación imposible para la universidad, digamos, aceptarlos a todos. Pero también decirle a los jóvenes bachilleres que estamos trabajando la universidad en línea, estamos trabajando ya la universidad a distancia, la cual en el 2016 va a ofrecer, digamos, alternativas a los estudiantes que en este momento no puedan ingresar físicamente a la universidad, pero sí puedan entonces tomar carreras en línea. Ahora, rector, en respuesta a estas soluciones que usted plantea, universidad en línea y otro tipo de mecanismos de seguimiento que no implican precisamente estar dentro de la infraestructura de la universidad, ¿no le parece que es darle largas a un tema que es más estructural y que va por el paso de descentralizar, por ejemplo, los servicios de la Universidad de El Salvador para que puedan llegar a municipios donde muchos jóvenes tienen que visitar San Salvador para estudiar acá? ¿No es esa la respuesta estructural? Tenemos también una alternativa de descentralización. Actualmente hay un proyecto ya dentro de la universidad que es conocido también por las autoridades de educación de cinco nuevas sedes de la universidad. En Aguchapán, en Nueva Concepción, Chalatenango, en Morazán, en Sesuntepeque y en Jiquilisco. Pero estas sedes no van a ser una réplica de las facultades multidisciplinares que tenemos actualmente en Oriente, en Occidente y en San Vicente. Estas sedes van a estar orientadas a trabajar las carreras técnicas a nivel superior. Es decir, ya tenemos un estudio donde en cada una de las regiones tenemos ya las fortalezas que es necesario apoyar para poder convertir la región en verdaderos pueblos de desarrollo. O sea que no son carreras técnicas tradicionales. Se enfocan las necesidades. En Aguchapán tenemos un departamento que es fuerte en la generación de energía geotérmica. Tenemos un departamento que es fuerte en cosechar café. Entonces necesitamos preparar jóvenes que estén interesados en trabajar la energía geotérmica, en trabajar la parte del café. En otras regiones será, en el caso de Jiquilisco, por ejemplo, los recursos pesqueros, los recursos marítimos. Entonces las carreras están orientadas de acuerdo a la sede. Y eso nos va a permitir también descentralizar la institución, pero también dar la oportunidad a los jóvenes de no tener una carrera universitaria a nivel de licenciatura, sino que a nivel de técnico superior. Y acompañarlos también porque tenemos, es un proyecto que abarca también al sector productivo de cada una de estas regiones, donde se comprometen también a darles trabajo a estos jóvenes. Entonces yo creo que este es un programa muy interesante, que lo vamos a pensar, perdón, lo vamos a trabajar ya a partir del 2016. Ese es el compromiso que tenemos también de aperturar ya con colaboración de las gobernaciones y las alcaldías municipales en un principio en locales que ellos nos van a proporcionar para iniciar esta nueva universidad. ¿2016 empezaría el proyecto de estos cinco nuevos centros de estudio universitarios? Al menos pensamos trabajar dos a inicio del 2016 y a la medida después vamos a iniciar con los demás. Pero también en el 2016 la Universidad de El Salvador inicia ya con la universidad en línea. Excelente. Mario Nieto Lobo, rector de la Universidad de El Salvador, se ha agotado el tiempo en esta entrevista, pero para nosotros era importante conocer su opinión respecto a algunos de los desafíos de la universidad. Sabemos que hay otros, esperamos que la universidad esté atendiéndolos y tendremos más espacio para hablar. Con mucho gusto, claro que sí, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Por ahora hacemos una pausa.